Me levanto, no sé si afeitarme en el salón a modo de revolución. En el barrio, los ancianos ahora visten de sport a modo de revolución. Almorzando con Javier, cuenta travesuras de vera y de piel a modo de revolución. Y en el hipotético caso que vuelvas pronto, después del trabajo se tiñen las nubes de un verde azulado. Y pienso en levantar un monumento a lo cotidiano. Y en el hipotético caso que vuelvas tarde, después del trabajo se tiñen las nubes de un rojo oxidado. Y pienso en destruir un aeropuerto. Por fin ha cerrado. ¡Suscríbete al canal!